¡Aaah! Un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías, como siempre sin tarjetas Te mandabas un ramito de violetas A veces sueña, a veces se imagina Cómo será aquel que a ella tanto la estima Será más que en nombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Y ella que no sabe nada mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías, como siempre sin tarjetas Te mandabas un ramito de violeta Cada tarde al volver a su esposo Cansado, cansado del trabajo, baila, mira de reojo No dice nada porque él lo sabe todo Ella es así feliz de cualquier modo Porque él es quien le escribe versos Él es su amante, su amor secreto Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos? ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías, como siempre sin tarjetas Te mandabas un ramito de violeta ¡Shalay-la, shalay-la, 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 la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Gracias por ver el video